79 entre 4. Para dividir empezamos viendo este primer número. Como es mayor o igual que el que está aquí adentro, en este caso mayor, podemos empezar con el mismo 7. Así que 4 multiplicado con qué número me acerco a 7. A ver, 4 por 1, 4, falta para 7. 4 por 2, 8, me pasé de 7, así que queda 1. 4 por 1 es 4. Ahora restas 7 menos 4, 3. Y como ya restaste, ahora baja su compañero que es el 9, ahora es 39. Ahora 4 multiplicado con qué número me acerco a 39. A ver, probando con 9. 4 por 9, 36. Falta para 39, pero como máximo se prueba con 9, queda 9 acá. 4 por 9, 36. Y ahora restamos. 39 menos 36 es 3. Ahora como ya resté y no hay número que baje, ahí terminaría la división. Pero si queremos un resultado más exacto y con decimales, tenemos que continuar. Y como no hay número que baje, se completa con 0. Listo, ahora es 30. Y siempre que así completas con 0, acaba punto. Ahora, 4 multiplicado con qué número te da cercano a 30. A ver, 4 por 7, 28. Falta. 4 por 8, 32. Se pasó, por eso te quedas con 7. 4 por 7 es 28. 30 menos 28 lo restas y queda 2. Ahora de nuevo tiene que bajar algún número, pero como no hay, se completa con 0. A pesar de completar con 0, acá ya no se pone otro punto, porque ya había un punto acá. Así que seguimos nomás. 4 multiplicado con qué número me da cercano a 20. Exacto por 5. 4 por 5, 20. Ahora, 20 menos 20, 0. Y siempre que acá al final en el residuo queda 0, ahí termina la división. Y el resultado sale justo de acá, o sea, el cociente que es 19.75 y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!